A mí me parece razonable que intente posponerse, porque si todavía estamos en un proceso de negociación para intentar llegar a un acuerdo de gobierno, pues no parece oportuno que se confundan cuestiones muy legítimas, pero de partido, internas, con los intereses de todos los españoles, los intereses nacionales. Y los españoles ahora mismo estamos preocupados todos por la formación de un nuevo gobierno. Ese es el primer interés. Con lo cual, independientemente de que algunos reclamen que se cumplan estrictamente los estatutos del partido, yo creo que tiene en este caso sentido y es muy sensato demorarlo para que no nos entretengamos en este momento con debates internos, cuando lo que tenemos que intentar es llegar a un acuerdo para que haya un gobierno en este país.